Música Las campanas de la iglesia están sonando Los muñecos están 20 soles 20 soles los muñecos 20 soles A ver señores, ¿cuáles son? Cualquiera de los muñecos 20 ¿Cuáles son las más solicitadas? Ahorita la que tenemos es de Chipichay Ah, Chipichay El de Paolo y el Luchisqui Esas son las más pedidas ¿Las más solicitadas? Sí ¿Qué más nos ofrece? Tenemos bastantes piñagas de diferentes Que son las comunes, los gorritos, las aritas ¿Qué más te estás ofreciendo para este año nuevo? Para año nuevo Para la decoración de la sala ¿Cuánto están los antipases? Están 25 25 soles ¿Y los gorritos cuándo están? De cartón los gorritos salían a 7 la docena Ya está vendiendo los lentes Todo lo pinta Para mi mamá ¿Qué son las hawaianas? Las 5 soles la docena La matraquitas también 5 la docena Los silbatos también 5 soles El paquete Los lentes 5 soles Los lentes 5 soles la docena Los lentes 5 soles la docena Sí ¿Y está saliendo o no está saliendo? Sí Sí, sí, pero mayormente ya a partir del sábado Viernes, sábado ya más Más movimiento Que tenga que visitar a dónde? Acá en la galería Sanita Colonia Mercado de Chancay Galería Sanita Colonia Mercado de Chancay ¿Preguntar por quién? ¿Preguntar por quién? Por Jesús Por la señora Teresa Leyva Señora Teresita Escrito está Ruega a Dios Que la pense Contento y feliz En este año Que ya se va Ven, ven 5 la docena El año va a terminar Ven, ven 5 la docena El año va a terminar Y si no la tienes Viva 2.50, 3 soles Vende con encaje De codones Y técnicos ¿Ya están saliendo? ¿La población está viniendo a comprar ya? Sí Están llevando Están preparados desde ahora Todas las tallas Sí, hay todas las tallas Desde niños Hasta las más grandes Es con las cábalas Pues también vemos polos, no? También hay algunos Que llevan las cábalas de amarillo Otras de Ojo Están las molas Verdes ¿El verde para dinero? El verde para dinero Exactamente ¿Nos repitan los precios? De 2.50, 3 soles Hay al escoger Las calidades Perfecto ¿Y para Dama Sai? También O sea, tanguita Bikini ¿Podrías mostrarnos? Al gusto del cliente Al gusto del cliente Exactamente Para niños también Para damas Aquí en el mercado Puedes hacer puestos en mi cobar ¿Preguntar por quién? ¿Preguntar por quién? Por la señora Vilma Acá lo encuentro en la señora Vilma Con los mejores precios ¡Feliz año, no! ¡Feliz año! Quiero pasarla contento junto con la gente mía Quiero cantarle a mi pueblo y brindar con alegría ¡Felicidades!